La gente llega a las 2, uy, la 1 y 59, vale, ya está, recogiendo en la puerta, pero te tienes que encargar de, no, no, entonces, te han llegado a las 2 y no se quiere ir. Te han encargado, pero después no son responsables, pero eso sí se organiza bien, a lo mejor luego cuando se hace la tutoría, la semana que tiene toda la semana de tutoría, pues dejar 5 minutos para que los encargados de estos temas, pues, se informen cómo va la cosa y tal, y decir que eso, claro, no basta de nombrar un encargado, sino a lo mejor, digo yo, un equipo, un equipo de encargados, no hay, no sea siempre la misma persona que todos los días o las 2 tenga que quedar... Bueno, a lo mejor una figura que existe igual que existe el delegado, pues uno encargado de... Del mantenimiento, de la huella del carbono, de saber que eso se tiene que ir haciendo, en fin, encargado de temas, que no se ha sido un tema obligado a ese tema, encargado porque es el equipo. Eso se puede poner todo como una pequeña propuesta que se puede hacer, ¿eh? Bueno, por eso decía yo que eso son tres cosas distintas, cosas de sensabilización, cotización, cosas organizativas que se pueden mejorar, ¿vale?, en distintos planos y luego ya cosas que sean como actuaciones ya más fuertes del Instituto que lo que hagan es mejorar directamente la cuestión de la huella del carbono, como por ejemplo el tema que estamos comentando de las luces, ¿eh? Esto si queréis, si queréis, podemos hacer una cosa, vamos a tener un consejo escolar de aquí a dos semanas, ¿vale? Si queréis venir allí a presentar vuestro trabajo y si queréis organizáis esto un poquito, decís... ¿Vamos a...? Sí, esta semana que viene, sí, ahora va a este miércoles, no, del otro. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, si al final concretáis un poco, mira, propuesta final que hacemos, mira, tres patas, cuestiones de que la gente se ensabilice, se conciencia y tal, pues para conseguir esto proponemos que se hagan estas pequeñas cositas, por ejemplo, una campaña que se haga el Instituto todos los años y no sé qué, que en todas las aulas, por ejemplo, se ponga ese decálogo, tal, una serie de medidas para la concienciación. Otras, cuestiones de organización, pues mira, lo que he dicho yo del delegado o las medidas que vosotros le dais, que sea de funcionamiento del Instituto, que sea de esto, ¿eh? Por ejemplo, medidas organizativas que se proponen, pues, bueno, lo del transporte de los que vengan, eso entraría dentro de la concienciación. Sí, claro, porque es algo voluntario. El tema de la organización sería lo mejor, cosas de la organización sería, por ejemplo, favorecer que la gente venga con un buen apartamento de bicicletas o de monopatines o lo que sea, si es un transporte, eso serían cosas de organización del Instituto que ayude. Sí, porque podrían poner algo fuera de los monopatines porque hay muchísima gente que va con monopatines, pero llegan aquí donde no llegan. Eso entraría dentro del capítulo organizativo, favorecer el desplazamiento. Hay gente aquí un poco amiga de lo ajeno, que los otros, ¿sabes? Entonces... A ver, está surgiendo el problema de los patines eléctricos. Y en el caso de la actuación, pues tenemos, por ejemplo, como una buena actuación que podríamos hacer es el tema de las luces. El tema del reciclado, también, no sé si en el patio. Sí, sí que hay de los tres tipos, de pesadores, de todo tipo. No, en el patio no. Hay dos que todo el mundo tira, pues, en una u otra, pero no es para nada. Sí, pero podría haber uno que fuese específico, orgánico, claro. Claro, claro, sí. Y también se puede poner uno grande y luego uno más pequeñito, pero bueno, también se puede poner más paperegras. Vale, pues entonces, ¿en el patio o en general? En el patio. En el patio, porque en las clases ya hay bastantes. Sí, en el patio, o sea, en las clases da igual, pero es que en el patio, normalmente tú no te vas... Si estás en una punta, la gente no se va a la otra tirar el bloqueo. Que haya una papelera así, situada, así... Eso es como las dos juntas, esa mujer, la salida del... del este de actos y la otra, practicándole justo enfrente. Sí. Entonces, por ejemplo... O sea, en la parte de allá no hay nada para tirar. No. Que quiero luego estar en toda la parte de las hojas, del fondo, y no hay plástico, papeles, o garriles. Porque la gente... Sí, pues mira. Mira y... Si hubiera una papelera, una. O sea, no ya para ser para que nada, una y yo creo que sí la gente tiraría menos papeles al suelo. No. Porque al fin y al cabo lo tienes también muy cómodo. La gente lo tira al suelo por comodidad. Sí. A veces es por comodidad, pero a veces es por indiferencia. Sí, sí. Yo qué sé. Bueno, pues nada, si queréis venir al consejo escolar... ¿Ya es el consejo escolar? Tú eres del consejo escolar, sí, pero bueno. Sí, pero que ha venido. Ir tú, acompañada de tus compañeras, a presión del trabajo y... ¿Qué es lo que ha venido? ¿Y qué es lo que no es lo que ha venido a consumir carteles o supervisos laboratorios y poner, por ejemplo, la del autor con las puntas de la clase? Así, al salir, se ve. Y sería una trottería, pero sí que podría ayudar bastante. O también nos ofreceríamos a dar mini charlas a la gente para medio concienciarles de todo lo que está pasando. ¿Es cierto? Porque no es una ruña de corazón. y que no sean charlas muy largas porque todos saben que se acaban aburriendo y ya. Entonces, en este caso, como en administrarlas de 10 y 10 minutos, que se entretengan y sean conscientes de lo que está pasando. Y se les puede anunciar mucho más gente, por ejemplo, ponemos papeleras, porque en el patio hay dos papeleras, y la otra está en la puerta del distancio y la otra está a la salida del distancio de un frío y la televisión está gastando para nada. Y también, además de poner un termostato para que cuando llegue a cierta temperatura, apagara. Y así, pues, no va a estar abatando, o sea, ya va a estar abatando. Y ya a partir del patio, que ya va a entrar calor, y después de ir al patio, pues ya va a apagar.